Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo aquí, ya en la Ciudad de México, acostadito, estoy acostadito con este par, miren, a ver si lo ven aquí, mirenlo, ahí están los dos, miren, este es el otro, saluden, saluden. Estamos aquí, este, pues acostado, porque fíjense que, sí, ya estoy muy mejorado y todo eso, pero yo creo que ayer, por la, por la, el viaje, que ustedes saben, son cuatro horas de León para acá, en este, en el, en el coche, y sí llegué muy adolorido, muy atrofiadón, pero aquí estoy, ya no me voy a quejar, ahí estoy, bendito sea Dios, todo ha estado muy bien. Bien, y ya mañana, ahorita me van a ver así, todo así, y van a decir, ay, ¿por qué no te rasuraste? Ah, porque estoy echándola. Mañana, ya que vaya a grabar, pues ya me voy a ir muy rasuradito y todo, ¿no? Ya, muy bien. Pero, oigan, de verdad, muchas gracias a toda la gente que ha estado al pendiente todavía, este, ha sido muy, muy agradable. No he visto programas de televisión, nada, porque fíjense que no, ya no, 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 no estoy muy pegado a la, a la televisión. Bueno, van a decir que qué payaso, pero me encanta ver un programa español que, La Rueda de la Fortuna, ay, La Rueda de la Fortuna, este, con la ruleta de la suerte. Oigan, discúlpenme, estoy mal de la cabeza. La ruleta de la suerte que me gusta mucho, este, me pongo, hagan de cuenta que yo estoy ahí concursando y todo. Pero anoche, en Televisión Española, vi un programa que, la verdad, me llamó mucho la atención. El programa se llama, para no errarla, se llama Viaje al Centro de la Tele. Y ¿sabe qué padre? Porque ahí es, pues, un, un, son por los recuerdos de esos grandes actores y cantantes y todo. Fíjense, por ejemplo, estábamos viendo, pasaron cuando Paulina Ruiz estaba muy jovencita, Ricky Martin cuando la vida loca, este, estaban Palito Ortega, Alaska, pero puros de aquel tiempo. Y dije, ¿por qué no eran, este, cómo se llama, ay, Dios mío, Elvis Crespo. ¿Qué pasó con Elvis Crespo? Yo no sé qué pasó, alguien sabe qué fue lo que pasó. Pues yo, fíjense, también ahí lo sacaron. Y me caía muy bien ese momento, pero no sé qué fue lo que sucedió, ¿no? Pero también, este, yo digo, bueno, ¿por qué no hacen aquí en México un programa así de todo? Imagínense un programa donde sacaran tantito de Raúl Velasco, bueno, mucho de Raúl Velasco, de tantos años. Esas presentaciones que hacía por toda la República y que era buenísimo. Imagínense recordar todo eso, sobre todo a los de la época pasada, ¿no? O la de las malas noches de Verónica Castro, sacar eso. Daniela Romo también tuvo un programa y sacar partes de todas esas historias. La oreja, hombre, por favor. La botana. O sea, como, se me ocurre, fíjense que debería de haber. Sería muy, ustedes díganme sí o no, o de plano, ¿no? Pero bueno, total que me gustó. Luego después de ese programa anoche también, hubo una, otro programa dedicado a una y exclusivamente a esa mujer hermosísima, Carmen Sevilla, una actriz española, cantante divina, de la estatura de la Montiel, hagan de cuenta, como de Sara Montiel y así. Yo la conocí en una ocasión, la conocí, hermosísima, hermosísima. Ya tiene noventa y tantos años y vive retirada. Creo que le dio Alzheimer, una cosa así, estaban contando. Pero bueno, sería muy padre tener todas esas cosas, porque la verdad, yo ya digo, bueno, ¿qué me pongo a ver, Dios mío? O sea, no sé qué digo, no, pero bueno. Oigan, también déjenme decirles que me enteré. Bueno, hoy me enteré que Key del Castillo va a lanzar su ropa, una línea con su nombre de Key del Castillo. Como lo hizo Galilea, también Galilea Montijo tiene su propia línea de ropa y todo eso. Qué bueno que, miren, uno no sabe, en este medio, uno no sabe cuánto va a durar, porque no es para toda la vida ni nada. Sobre todo que se ponen de moda y ahorita andan así todos en friega. No, no, otros y no sé qué. Entonces, este, es que ahí está este, mírenlo. Él está viendo la tele, él está muy atento viendo la tele. Total, que bueno que así como yo tengo mi vino también, mi vino origel, que no sin él, ¿me entienden? O sea, que ahora sí ya me voy a dedicar más. Porque de verdad, muchas gracias a toda la gente que me pregunta, ¿y dónde puedo encontrar tu vino? Ya estamos viendo la forma en que les va a poder llegar a todo el mundo. Ya lo están, yo no, porque no sé mucho de mercadotecnia ni nada de eso, pero ya me lo están viendo. Entonces, es que muy pronto yo creo que yo les estoy diciendo qué es lo que, cómo y todo. Y también me dio mucho gusto enterarme de mi querida Bianca Marroquín. Fíjense, yo vi a Bianca en dos ocasiones en Nueva York, que ya saben, en el musical Chicago, que es un extraordinario musical impresionante, donde ella se luce como, que pone el nombre de México muy en alto. Me acuerdo que las veces que fui terminando del show, nos íbamos, ella saliendo, caminando como cualquier hijo de gendarme, salíamos por la puerta donde salía todo el mundo y nos íbamos a cenar a un restaurante. Con la sencillez que no, o sea, aquí todo el mundo ya salía, cualquiera se siente ya la gran estrella y así. No, 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 no. Y va en Broadway, estamos hablando de Broadway. Y ella con la sencillez, por eso la adoro con toda mi alma, Bianca. Pues va a volver otra vez, van a ser el 14 de septiembre de mi cumpleaños. Va a reír, se abre otra vez ese escenario de Broadway tan maravilloso. Y este, y no voy a estar porque yo voy para otro lado, yo voy para el otro lado del mundo. Este, por eso también, yo creo que me lo merezco, ¿no? Pasar mis vacaciones con mi familia, nos vamos, este, a Madrid, nos vamos a Madrid. Ya les estaré platicando del viaje y todo ese rollo. Pero bueno, Bianca me da muchísimo gusto y qué maravilla, porque va a ser el personaje, otro personaje, ya no va a ser Rosy. Ahora el otro personaje se llama Vilma, o Balma, Balma, Vilma, pues parece. Entonces es un reto para ella, muy importante, que bueno, se lo merece y pone el nombre de México muy en alto. Bien por ti, mi querida Bianca. Oigan, tengo muchos saluditos, tengo muchos saluditos. Es que, se imaginan con todo lo que me hablan y todo, pero así rápidamente les voy a decir que Ángeles Ojeda de Mérida, muchas gracias a Paula Eloisa de Chicago, Ignacia Valenzuela de Arizona, Julio Gómez, a Sol Sarmiento de la Comarca Lagunera, a Nidia Bonilla de Costa Rica, saludos a Elizabeth Chapecón de Guatemala, Guatemala. Este, Nayeli Baños, Patricia Juárez, Oliver Necochea de Hermosillo, Sonora, Sonora. Este, Patricia Ortiz de Houston, Texas, Luis Sumaya de, no sé de dónde, Rosa Isela Orrala, Pilar Sota, Antiveros de Guadalajara, La Perla Tapatía, Alma Velasco, Elia Sánchez, que qué perfume uso. No, ¿para qué le voy a hacer publicidad? Lucero Plasencia, Ana Schimcus, Andalí, Grise López, Fercho, Albal, Albal, Tienes mucha razón lo que me pones ahí. Laura Alicia Morales de Veracruz, Raimundo Vargas, María Correa Castillo, Alma Vega, Graciela Zambrano, Teresa Sánchez, Margarita García de Monterrey, Maruja Balflor, Claudia Galván, Cecilia Quintanilla, Carlos Chiapas, Carlos L. de Chiapas, Carmen Bojor, que es de Irapuato, de por allá de mi estado, Ruth L. de Carrillo, Gloria Carlos. Ah, es que, la verdad, bueno, estaría yo, todo, de tanta, tanta, tanta gente que me saluda y todo eso. Pero, muchas gracias, gracias, aquí seguimos, mañana ya me voy a, mañana me voy a rasurar, dígame, ¿me rasó o no me rasó? Sí, gracias, me rasó. Y, este, a mis hermanas le choca que ande así, entonces. Pero bueno, oigan, estaba, estaba convalesciente. Así es que, bueno, pues ya saben que aquí estamos muy agradecidos, primero con Dios, y luego ya les dije con mi cuñado, el doctor, que fue quien me hizo una muy buena operación, Héctor Flores, y, 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 pues a ustedes. No hay yo cómo decir, y a los medios, y a todos los compañeros, y a tanta, es que, se me, si digo una, se me va, ¿no? Pero, todos, 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 muchas gracias, 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 gracias. Y a mañana, ándale, levántate y a, ahorita todavía les digo que ando así como a doloridón, este, pues estoy empillamado y todo, pero, aquí estamos, despídete, mi amor, a ver, despídete. Dile, ya, adiós, hoy lo bañaron, hoy lo bañaron, también al Tom, mira al Tom, ven, espérame, ven, ay, espérense, ay, Tom, mira, miren qué guapo está, muy bañado, miren, miren, ahí están. Bueno, pues aquí nos despedimos el trío, a ver, ahí nos vemos, hasta la próxima, gracias.